¡Hola gente bonita de YouTube! Mi nombre es Parda Y hoy vamos a hablar de una de las cartas muy resaltadas dentro de la historia del mismo World of Warcraft Y es el mismo Volvar for Dragon Volvar for Dragon es un esbirro de costo 5, 1 de ataque y 7 de defensa Y su efecto es, cada vez que tu ponente destruye un esbirro o tu destrues un esbirro, gana un punto de ataque Empecemos a analizar bien bien esta carta Y esta carta tiene muchos puntos negativos y muy pocos puntos positivos Vale, empecemos con los puntos positivos Volvar en si, para una baraja de paladines que es muy común o muy normal que haya 2 o 3 espirros en el campo Que de manera repique con mayor rapidez Volvar aumenta el punto de ataque con mayor facilidad Pero, hay un punto negativo ahí Tienes que tener que Volvar este en tu mano Porque si esta en tu baraja, Volvar no va a ayudar de mucho, lastimosamente Porque si por ejemplo, invocas 5 o 7 de esbirros en el campo Y los vas a asesinar y al siguiente turno te aparece Volvar Volvar va a tener con el punto de ataque que comenzó Vale, ese es el punto negativo Si es así, si te tocan el mulligan, estas recolectando cartas y todo eso Y te encuentras con el mismísimo Volvar No lo vas a cambiar, porque Volvar, si al principio del duelo va a ganar mucha fuerza y valor en esos momentos Al momento de invocar el turno 5, turno 6 Ok, acá hay otro punto negativo adicional Y es la destrucción Volvar, aunque tenga 7 puntos de defensa Con mayor rapidez es destruido con una o dos cartas de tu oponente Por ejemplo, con una carta puede ser solucionar el alma O con dos cartas puede ser un esbirro y ejecutar Vale, ya hemos entendido cuáles son los puntos negativos Y hay otro punto negativo que es letal para el mismísimo Volvar Y es el silencio ¿Por qué el silencio? Te lo voy a explicar Para muchos esbirros, el silencio no le agarra muy bien el silencio Pero para el mismísimo Volvar es algo letal ¿Por qué? Porque al momento que la hayas invocado y tengas 10, 20, 30 puntos de ataque Que eso no tiene límite para el mismísimo Volvar Con un simple silencio va a ser destastroso para ti En serio, va a ser muy destastroso Entonces, si quieres evitar que esto pase Debes de jugar con mayor sabiduría Vale, y hay dos condiciones que tienes que tener en mente Para jugar bien en el Volvar Número uno Si vas a jugar con manera estándar Vamos a decir al mismísimo Volvar Debes de enfocarte en que Volvar tenga entre 8 y 9 puntos de ataque Y cuando lo vas a invocar Y tu oponente te lo va a silenciar O te va a hacer otra cosa mala O por ejemplo, entonces no te va a afectar de tantas cosas Ok La dos Que es mucha gente, nadie lo sabe Pero Volvar es una condición de victoria Si Y en serio, es una condición de victoria Mucha gente va a decir que Volvar es un pedazo de basura y no sirve Pero yo le he visto que tiene una condición de victoria Y te lo voy a explicar Debes de enfocarte mucho que tu oponente tenga pocas cartas en la mano Y tener a Volvar desde un principio para estar teniendo lo que es el aumento de ataque Si vas a querer que Volvar tenga entre 10 a 20 puntos de ataque Vale Si tu oponente tiene pocas cartas en la mano Y en el campo limpio Vas a hacer que Volvar resalte en ese momento Y ahí es donde Volvar entra en acción Volvar, el 90% de los casos Volvar resalta Demasiado Y vas a ganar con una buena porcentaje Como te lo dije Volvar es una condición de victoria Y ha sido, para mi ha sido una cosa sorprendente a ver que una sola carta Ha sido una de las buenas Como te lo puedo explicar Pero bueno Vamos a hablar de las dos cartas De las dos barajas Mejor dicho, dos barajas Del uso del mismísimo Volvar Bien La primera baraja Es una de las mejores barajas Si queremos hablar Es la baraja de los tokens ¿Por qué la baraja de los tokens? Como hemos hablado La baraja de los tokens Se enfoca mucho con lo que son los manos de plata Si enfocas con mayor rapidez Con manos de plata Como por ejemplo Preparación de la batalla Que te enfoca 3 manos de plata El mismísimo Volvar Gana 3 puntos de ataque Al momento que te lo destruyen O lo vas a hacer un trade O si vas a aumentar el punto Tu poder de héroe El mismísimo Volvar Perdón Con la carta No me acuerdo el nombre Que lo va a aparecer en la pantalla B de uno Te va a dar dos manos de plata Etcétera Entonces una baraja de tokens Va a dar una gran utilidad Para el mismísimo Volvar Ok La segunda baraja Es el mismísimo Bien rey Cualquier min rey Baraja Puede apoyar No tanto al mismísimo Volvar No vas a esperar Que el mismísimo Volvar Vaya ganar Entre 12 13 puntos O más Volvar siempre va a tener Esa cantidad Porque El 30% De todas las cartas Del mismísimo Min rey Se enfoca mucho En lo que son los manos de plata Porque vas a estar usando Al malabarista Vas a estar atacando Y aumentando las estadísticas A tus propios espirros Entonces Volvar Apoya Pero no tanto Como una baraja de tokens Entonces Aquí hay una tercera baraja Que como ya lo comenté Vamos a explicarlo Ahorita mismo Mucha gente va a seguir Me lo voy a repetir Pero lo vamos a certificar Y es La baraja del control Que es el Wind Condition Como dice en inglés Ah chido Soy muy experto Hablando eso Ok Entonces Si vas a enfocar Una baraja de control Con el mismísimo Volvar Es de gran utilidad Vale Es de gran utilidad Porque simplemente Tienes a Volvar Enfócate Nada más Que tener a Volvar En la mano Y hacer que tu oponente Se descarte Todas las cartas En el campo Y estar limpiando Etcétera Etcétera Y el momento de invocar Al mismísimo Volvar Ganas Vale Ah si Ya hay otra baraja Que puede apoyar Completamente al mismísimo Volvar Y es La baraja De los mecas Si Muchas personas No han jugado Con una baraja Meca Paladín Lo cual a veces Me he quedado sorprendido Porque la baraja De los meca Paladín Se enfoca En dos cosas Y es En los repuestos Y lo más importante En el escudo divino Hay una carta Que es En la máquina Cobalto Creo que se la llama así Que cada vez Que invocas A un meca El gana Un ¿Cómo se llama? El escudo divino Entonces Con mayor facilidad Podrías estar Usando eso Y a la vez Y aquí hay un punto importante Si Volvar Es silenciado Puede usar el efecto De la pista de repuesto Que le da Provocar un esbirro Y puede dar una gran utilidad Al mismísimo A Volvar Vale Eso es una de las grandes Utilidades Para una baraja meca Ok Empezamos a terminar Este video Con lo que son La baraja En las arenas Si te vas a preguntar ¿Volvar es bueno Para las arenas? Te voy a decir Un 40% Si Porque Debe depender mucho De dos factores Primero Debe de ver Cuantas cartas Va a hacer resaltar Al mismísimo Volvar Como por ejemplo Si tienes esbirros De costo 1 2 o 3 Volvar puede apoyar Completamente A la baraja Si tienes esbirros De costo 4 5 o 6 Más de los que te dije Volvar no Va a ser demasiado lento Vale Porque Aunque Aquí hay un punto Importante También Que tienes que tener en mente Es que En las arenas No vas a ver A ningún esbirro O muy rara vez Vas a ver A un esbirro Que use Un efecto de silencio Como por ejemplo El pudo Porque al momento Que tu oponente O que alguien Esta haciendo La baraja Va a ignorar Completamente Al pudo Que da silencio O rara vez Va a agarrar Al mismísimo 4 o 3 El elfo Que silencia Entonces Volvar Que su gran debilidad Que es el silencio Va a resaltar En las arenas Ok Muchas gracias Por ver este video Dame una manita Que te gusto Y suscríbete Para la próxima vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!